Pa, 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 pa Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Ahora no se asienten, no se asienten ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, palmas, 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 palmas! ¡Vámonos, palmas, 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 pal Cumpleaños a Gaudi, cumpleaños feliz, te venciamos a ti, cumpleaños a Gaudi, cumpleaños feliz. ¡Ani hay en MG Queuren, cumpleaños feliz, te venciamos a ti, cumpleaños a Gaudi, cumpleaños, te venciamos a ti. ¡Eh! 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 ¡ Esto es cortesía y gracias a nuestros dirigentes hacemos dos topazinones.